Segmentos de moda para ver y disfrutar. Con un especial deseo de feliz navidad, arranca esta propuesta de ver que incluye conjuntos de moda urbana muy combinables, ideales para este tiempo de verano y de vacaciones que se avecina. Vemos a Gabriela desfilando un conjunto de falda de algodón de tiro bajo con ruedo de puntillas en la gama del tostado, que se combina con remera de jersey melange con detalles de encaje al tono. Los accesorios de moda se traducen en collar endofolk y bolso rústico. En imágenes Natasha, luciendo un dúo de temporada que se armó con el pantalón de poplín de diseño babucha color cemento y la remera muy fresca de algodón melange con estampa flamé de mariposa, lleva como accesorio el cinto trenzado. El short blanco en textura de jean es uno de los indispensables del verano, máxime si se lo combina con musculosa al tono de escote trenzado y camisa de denim sin mangas que puede llevarse cerrada o abierta. La pashmina de algodón de interesante composé le da un touch de buena terminación. En la pasada final le ofrecemos un conjunto de tendencias navi que se armó con el pantalón en tonalidad azulino y el top que exhibe fantasía de rayas con voladitos en la pechera, además de bordados en relieve que destacan el ruedo. La cartera de eco cuero completa esta presentación. Hasta la próxima semana con más para ver.